Muy buenos días estudiantes, les saluda su profesor Nelson Acosta de Educación Física. El día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios con materiales caseros. ¿Estamos listos? Pero antes de todo esto tenemos que iniciar siempre con un calentamiento de todo nuestro cuerpo. Así que nos ponemos en posición y vamos con el estiramiento. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con el tobillo. Una sola pierna, vamos a trabajar equilibrio. Apunto hacia abajo con mi pie, haciendo la articulación del tobillo y ahora lo giro. Y arriba. Ok, cambiamos de pierna. Hacia abajo. Arriba. Muy bien, excelente. Vamos a separar las piernas y vamos a dejar caer todo nuestro peso, pero sobre su pierna derecha. Abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambiamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Ahora vamos a colocar nuestras piernas juntas. Vamos a colocar las manos sobre la rodilla. Y vamos a hacer una pequeña flexión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Vamos a trabajar el área de la cadera. Separamos las piernas y vamos a hacer un pequeño círculo aquí. Un, dos, tres. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a hacer un estiramiento total. Piernas juntas. Manos arriba. Entrelazamos los dedos. Palmas hacia arriba y sobre la punta de los pies tiramos todo nuestro cuerpo. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Excelente. Ok. Hemos hecho un pequeño calentamiento para nuestras articulaciones que vamos a utilizar. Ahora vamos a calentar nuestro cuerpo completamente con algo de actividad física antes de entrar de lleno con los materiales. Ok. Vamos a empezar con un pequeño trote. Todos en su puesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora rebotes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambiamos. Abrimos y cerramos las piernas. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Manos en cruz. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Manos al frente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Muy bien. Vemos que estamos calentando todo nuestro cuerpo. Ahora vamos a trabajar parte de la cadera levantando nuestra pierna y tocando nuestras manos debajo de la rodilla. En esta forma. En esta forma. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, niños. Ahora, como podrán ver, tengo algunos implementos en el suelo. Yo en las clases pasadas les dije que íbamos a trabajar con materiales caseros. Ustedes en su casa pueden tener calcetines, pueden tener zapatillas, pueden tener un envase de agua o también unas pequeñas chancletas. Es más, pueden tener algún peluche o una muñeca y pueden utilizarlo como estoy a utilizarlo yo. ¿Qué vamos a hacer en este pequeño circuito? Vamos a trabajar escaleritas, vamos y regresamos. Normal, nadie los toca. Sobre la punta de los pies, ya. Uno, vengo por fuera. Rapidito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vengo por fuera, ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Una más, niños. Regreso. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Llegué aquí. Ahora, ya no lo vamos a hacer corriendo normal, vamos a hacerlo. Pierna junta, estilo conejito. Observen. Salimos ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Regreso. Vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Una más, niños. Venimos. Venimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Muy bien. Ahora, en el siguiente ejercicio, tenemos que utilizar una sola pierna. Vamos hacia allá. Con una pierna y regresamos con la otra. Ejemplo. Una sola pierna es la que va a saltar los obstáculos. La otra se queda atrás. Una pierna adelante, una atrás. Observamos. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de pierna. Una, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Excelente. Ok. Ahora, con uno de estos materiales, vamos a agarrarlos. Yo voy a levantarlos. Voy a tomarlos. Yo los voy a untar. Pero ustedes pueden utilizar nada más uno. Vamos a colocarlo en esta posición. Se van a sentar frente a él. Con los pies que lleguen donde está el elemento. Manos atrás. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar parte del abdomen. Sin tocar el piso, vamos a pasar el pie que llega del otro lado. Y sin tocar el implemento. Salimos aquí. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos un descanso. Excelente. Estamos viendo que yo cuando paso los pies, no toca el piso. Así que ahora vamos a hacerlo alternado, pero con las piernas separadas. Vamos a hacerlo aquí. Tengo mis piernas separadas y hago esto. Ya. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Una más. Uno, dos. Uno, dos. Excelente. Bien. Vemos que en este trabajo fortalecemos el abdomen y parte de las piernas. Ok. En este momento, todos los que tienen sus materiales, sus muñecos, sus calcetines, pueden colocarlos a un lado. Porque nosotros vamos a trabajar con el palo de escoba que ustedes tienen cerca en su casa. Todos tienen un palito de escoba en su casa, ¿verdad? Ok. Vamos a buscarlo porque vamos a utilizarlo. Yo tengo una vara aquí y esa es la que va a ser el papel de mi palo de escoba. ¿Qué vamos a hacer con el primero? Vamos a hacer saltos laterales de un lado al otro, piernas juntas. Vamos a tratar de hacer cuatro saltos, cuatro saltos. Listo. Empezamos aquí. Un, dos, tres, cuatro. Regresamos. Una más. Un, dos, tres, cuatro. Excelente. Bien, niño. Ahora, ya lo hicimos lateral. Vamos a hacerlo adelante y atrás. Tenemos que ver nuestro espacio. Me coloco detrás de la vara o el palo de escoba que tuvieron. Y vamos hacia adelante. Uno, dos, ya. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos aquí. Un, dos, tres, cuatro. Última. Uno, dos, tres y cuatro. Excelente, niños. Muy bien. Como se pudieron dar cuenta, hemos trabajado muchas partes del cuerpo en el calentamiento y fortalecimiento. Siempre que terminamos de hacer una actividad física, tenemos que hacer un estiramiento para relajar los músculos que utilizamos. Así que separamos las piernas. Como trabajamos mucho las piernas, vamos a estirar aquí esta parte. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a llevar la pierna atrás. Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Excelente, niño. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Mañana estaremos haciendo algo de ejercicios aeróbicos, así que prepárense, porque vamos a ejercitar nuestro cuerpo y a la vez nuestras neuronas. Y recuerda, conéctate con la estrella. Muy buen día, tengan mis queridos estudiantes. Qué emoción poder compartir con ustedes la asignatura de Ciencias Sociales, chicos. Primer grado. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado de altura. Nuestro gran amigo Colaquito Cortés, de la tierra del Chucuchucu Guararé. Chicos, Colaquito Cortés sacó la canción Jerusalema en versión típica panameña. Jerusalema es escrita en el idioma venda, hablada en Sudáfrica y su letra quiere decir casa celestial. A ver, Colaquito, saluda a los niños. ¡Gracias! 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 Interesante, pero antes de eso queremos darle un fuerte aplauso a nuestro gran amigo Conakito Cortés Que viene incursionando en el folclor desde hace más de 40, 50, 60 años Tiene 75 años de edad, se lava la cara con agua de arroz por eso que se ve jovencito Chicos, hoy vamos a hablarles sobre el primer grito de independencia en la Villa de los Santos El 10 de noviembre, Soyla, de 1821 Así es, y vamos a contar esta historia muy bonita, ¿verdad? Que todos los niños con discapacidad y sin discapacidad deben saber Muy bien, dice cerca de los años 1810 Muchas colonias en América como Argentina, Chile, Venezuela, Nueva Granada y México Empezaron a independizarse del Imperio Español Inspiradas en la idea de libertad de líderes como Francisco de Miranda y Simón Bolívar El libertador ¡Guau, qué interesante! Allí mencionabas Nueva Granada, Soyla Chicos, cuando estamos hablando de Nueva Granada, estamos hablando de Colombia Y se le decía en aquel entonces Nueva Granada porque había muchos otros países que pertenecían a él Cuando nosotros nos unimos voluntariamente a ellos Pero ellos también, Nueva Granada perteneció a España ¡Guau, Soyla! Chicos, seguimos con la historia España había puesto muchas restricciones al comercio local No podían vender fuera de Panamá Por lo tanto, la mantenían en una crisis Esto dio paso para que Panamá también deseara su propia independencia de la corona española Sobre todo con la creación del primer periódico La Miscelánea del Istmo Que los mantenía informados de las noticias independentistas de los otros países ¡Muy bien! ¡Guau, qué interesante! Sí, ese era el primer periódico que hubo en Panamá Y los panameños, todas las noticias que venían de los otros países que se estaban independizando, ellos las escuchaban La Miscelánea del Istmo, ese era el nombre del periódico, chicos Muy bien, pero España no quería que esto sucediera Y al llegar el virrey de Don Juan de Sámano Hubo muchas persecuciones y amenazas a la población Y cerraron el periódico Otras causas como la mala administración Había en aquel entonces Pobreza y privilegios de la clase alta Sámano fue reemplazado por el coronel de Fábrega, José de Fábrega Con él se volvió a iniciar la campaña de la liberación que se inició en el interior del país Así es, en la Villa de los Santos Guiados por Don Segundo Villarreal, jefe civil de la armería Para rescatar la Villa de los Santos Él inicia una reunión con varias personas Se reunían, dice que, debajo de un árbol Y allí ellos hacían sus preparaciones Se armaron, se unieron a ellas también una mujer ¿Quién fue esa mujer? La mujer fue Rufina Alfaro Así es, Rufina Alfaro Muy bien, allí tenemos a Rufina Alfaro Ahí la vemos hermosa, Rufina Alfaro Mujer de tez blanca, alta, de cabello negro, valiente, luchadora Según la leyenda, fue una campesina oriunda de las peñas Vendía huevos y verduras a los pobladores Y era una mujer hermosa Al gestarse las ideas independentistas por parte de Segundo Villarreal Ella decidió, junto con los voluntarios, colaborar con los planes de un alzamiento popular en la Villa de los Santos Y ese día, el 10 de noviembre de 1821, Segundo Villarreal designó a Rufina Alfaro ¿Sabes para qué? Para que fuera a vigilar a los soldados a ver qué estaban haciendo Y dice que ve que estaban entretenidos No estaban preparados, ellos estaban jugando Y vino Rufina Alfaro y fue Y le dijo a todos los panameños que estaban allá afuera ¡Ah! Están jugando, están entretenidos Vamos a aprovechar esta oportunidad de que ellos están entretenidos Vamos, 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 es nuestro gran momento Así es Posteriormente fue convocado un cabildo abierto En donde la Villa fue declarado como ciudad libre del yugo colonial español Acompañadas de los gritos de independencia ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Muy bien, chicos Así fue anunciada la independencia en la Gran Villa de los Santos Siendo la primera ciudad, chicos, de todo el Istmo en proclamarla Este suceso es conocido como el Grito de Independencia de la Villa de los Santos E iniciaría un proceso de alzamiento en varias ciudades del Istmo Como lo son las tablas, Macaraca, Pocri, Pese, Ocu, Penonomé, Parita Finalizando con la declaración de la independencia de Panamá El 28 de noviembre del año 1821 ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué historia más interesante del primer grito de independencia en la Villa de los Santos! Y ahí hablamos del Coronel Segundo Villarreal Que inclusive en los Santos hay un colegio que lleva su nombre ¡Muy bien, chicos! Primer grito de independencia de la Villa de los Santos El 10 de noviembre de 1821 ¡Guau! ¡Queda para la historia patria! Se realiza el primer grito de independencia ¿Dónde, chicos? ¡En la Villa de los Santos! ¡Ejue, ejue! ¡Viva los Santos! El primer grito de independencia en la Villa de los Santos Fue un hecho histórico donde ocurrió un lanzamiento popular en contra del gobierno colonial ¿Ese gobierno de dónde era, chicos? Era el gobierno de España Recuerden que nosotros fuimos colonizados, chicos Por los españoles Ellos vinieron a nuestras tierras Nos colonizaron Se llevaron todas nuestras riquezas Nuestro oro Pero pudimos sacar algo de provecho ¿Y cuál fue eso, chicos? Que nos dejaron el idioma, el castellano El que estamos hablando ahorita mismo La religión Y también trajeron consigo algunas especias Especias como la canela, el clavito de olor Entre otras cosas Según la tradición popular Fue encabezado por Rufina Alfaro Esa mujer que le acabamos de explicar Alta, blanca, de cabello negro Aguerrida, valiente, trabajadora Lo que desencadenó una serie de gritos de independencia En varias ciudades panameñas Culminando con la independencia el 28 de noviembre de 1821 Muchos pueblos gritaron Se hundieron gritos Gritos de adhesión de diferentes lugares Que existían Parita, Penonomé, Macaracas Entre otros Gritos de adhesión Explíquele al niño Vamos a las asignaciones, Soyla Explíquele al niño Que decore el vestido de Rufina Alfaro Quien celebra el grito de independencia En la Villa de los Santos Ahí vemos a una niña cargando la bandera ¿Sí? Nuestra bandera Bandera panameña El estudiante tiene que decorar el vestido de Rufina Alfaro Chicos, esto lo vamos a encontrar en la página número 41 del cuadernillo Eso va a ser creatividad iniciativa tuya Tú le puedes poner los colores que tú quieras Tú le puedes hacer el diseño que tú quieras a ese vestido Bien, eso, ¿qué pueden hacer los niños allí? Pueden utilizar diferentes tipos de papel Claro De diferentes colores Y también diferentes colores de telas Retacitos de tela que tengan en casa También pueden utilizarlo Y pegarlo allí en el vestido Y queda muy hermoso Queda hermosísimo Y todo va a ir dependiendo de la creatividad Y con los recursos que cuente el niño en el instante Por acá tenemos otra asignación Soy Leila Encontramos también en la página número 41 del cuadernillo Pídale al niño que pinte el mapa de Panamá Según el modelo Y léale la fecha de la celebración de la independencia Ahí observamos nuestro hermoso mapa Y ese mapa está actualizado Porque allí va la décima provincia La provincia de Panamá Oeste Por acá chicos Hemos terminado Y a continuación Yo los dejo con un hermoso video Buenos días maestros y estudiantes Mi nombre es Yanilán Álvaro Guerra Soy de Victoria de Pina de Primero F Soy estudiante de la maestra Maribel Ávila Poesía a mi bandera Autora Carmen T. de Barcas Banderita de mi patria Mi bandera tricolor Me descubro y te saludo con respeto y con amor Porque tu bandera mía Representa la nación Y por eso con orgullo yo te ofrezco mi corazón No se pierdan las clases sociales de la maestra Teresita Bien chicos Espero que les haya gustado el hermoso video del estudiante Yan Álvaro Quedamos fascinados Chicos la maestra Teresita se despide hasta aquí Con un beso Con un fuerte abrazo Y dándole las gracias a las radioemisoras A los canales televisivos Fundaciones e instituciones Que hacen posible para que este proyecto Del Ministerio de Educación Lleguen a cada uno de ustedes en sus casas Los amo Un beso Bien Yo antes de despedirme Le doy las gracias a Cintia Por ataviarme con esta hermosura Un montuno santeño Así que todos recordemos Que la estrella se conecta Con la diversidad Hasta luego Que viva Panamá